¡Ahhh! Gracias por estar en el canal, correcto, hoy es 3 de octubre, como decías, es increíble, como pasa el tiempo, y si ya lo sabemos hay que tener más conciencia de aprovecharlo, decirnos te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. Vamos a divertirnos juntos. Así es, y estamos arrancando semana, y está la familia completa, nuestro querido Kaffi. Te disfrutamos, te disfrutamos allá. Aquí estamos, ya sé, vengo con el ojo bien hinchado, pero, mira Liz. Y además se hinchaba tanto alcohol también. Y nos llevaste a viajar a todo, Capi. Viajamos contigo, la verdad. Me acabo de enterar que estaban pasando aquí mis historias. Qué bueno, que sirvió de algo. Conocimos Dubai, muchachos. Sabemos todo, sabemos todo, todo lo que hiciste por allá. Hubiera conocido también más Mérida, pero Ricardo Cazares, que también ya regresó, no publicó nada de nada. Hablando de gente que es muy perra, el viernes se llevó a cabo la gran final en vivo de Survivor México y el público decidió que el ganador absoluto fuera Julián. Eso tenía que decir. Me vengo entrando que se pida huergo, no sabía. Vamos a revivir ese momento. El ganador o ganadora de Survivor México en esta tercera temporada. Sí. Mucha atención, Julián, Naomi y Kenta. Mucha atención también, ex-sobrevivientes. Dios mío. Pulsaciones a tope. A tope. Emociones a tope. Preparados. Listos. Survivor México en su tercera temporada. El ganador es... ¿O ganadora? ¡Julián! 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 ¡Triunfo para Julián! Julián, felicidades. Tienes el collar sagrado. ¡Bravo, Julián! ¡Bien merecido! La verdad es que sí. Mi querida Flor y yo apostamos por él. Se logró ganador absoluto. Fue un Survivor distinto, porque incluso no lo acompañaron sus familiares, sus amigos después del huracán Fiona. Pero, pues ya ganó. Eso es lo importante. Y va a estar con nosotros aquí. Y todos los detalles de la gran final. Oiga nuestro hashtag, Octubre en BLA. Este mes, ¿qué nos proponemos, Capi? Yo creo... ¡Anda, no! ¡Está más al tiro! ¡Está más al tiro! Acabar el ayuno. ¡Ahora sí! ¡Llegar a la Navidad! Muy bien. Queremos saber qué se proponen con el hashtag Octubre BLA. Queremos leer sus mensajes. A fines de redes sociales. Y pongan mucha atención. ¿Usted sabe qué es el sonambulismo sexual? Pues más adelante un experto nos va a explicar porque podría estarlo padeciendo y sin darse cuenta. Alguien de aquí lo tiene. Yo solo les he adelantado eso. Nombres, nombres. Además, les daremos compras y manzanas todo lo que tienen que saber de la iniciativa, sí, lo platicaron la semana anterior, pero les daremos detalles de eliminar el horario de verano en nuestro país. ¡Qué bueno! En el universo de cristal les presentaremos una increíble pasarela en tonos rosas que está muy en tendencia. No se lo pueden perder. Capi, Capi, voy a ir contigo. Por fin. Voy a ir contigo. ¡A dónde? A la número uno. ¡A la número uno! Sí, te extrañó a la número uno. ¿Sí? Claro, sí. Sigue siendo la número uno. Sigue siendo la número uno. Eso habla mal de las otras. Exacto. En la zona de los espectáculos. Sí. Eso. Erika Buenfil es una mamá muy orgullosa. Hace poco su hijo Nicolás ofreció una entrevista donde se expresó muy bien de su padre Ernesto Zedillo Jr. A pesar de que éste no lo reconoció legítimamente como hijo y no convivió con él. Pues es que realmente es un buen muchacho y yo no me gusta que nadie, no me gusta ni alimentar en mis rencores. Ahora sí que vida nada me debes, vida estamos en paz. Y todos tan amigos, todos tan amigos. Yo también. La actriz asegura que nunca le habló mal de su padre a Nicolás. Y tampoco nunca lo llené de dolor ni de... Le expliqué siempre las cosas y siempre lo tomó de manera natural. Nicolás tiene un gran corazón y es muy noble y entonces, pues no hay nada que perdonar. Pues yo no me quiero pelear con nadie, es el papá de mi hijo, no me quiero pelear con una realidad. Y al contrario, me regaló la cosa más hermosa del mundo, chicos, ya me voy. Gracias. Pues no sé, ya lo sabremos. En otros temas, Erika publicó una foto de cuando tenía 19 años y usaba bikini, una prenda que sigue siendo de sus preferidas. Sí, de chiquita y luego de grande. Pues mira, este, yo no he sido muy así de mucho bikini ni de nada de esas cosas, pero pues también me los pongo y que tiene, ¿no? Mira, para ir a la playa necesitas un cuerpo y yo pues tengo un cuerpo y ya. En la cámara, Vero Soto, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Bueno, yo ya estoy comiéndome las uñas, por favor, quiero saber por qué es lo de Adame. Ah, bueno, pues es que Adame estuvo con nosotros el viernes justamente hablando de todo lo que sucedió allá a las puertas de su casa y este golpe, verdaderamente terrorífico que tiene en el rostro, pero tenía una cita en la fiscalía el viernes al mediodía para enfrentar a sus agresores y a la autoridad. ¿Qué fue lo que sucedió en esa audiencia? Aquí lo tienen. Alfredo Adame acudió al reclusorio Sur para acarearse con sus agresores. El conductor no puede dar muchas declaraciones al respecto, pero sí confirma que estas dos personas fueron vinculadas a proceso y a prisión preventiva. Yo todavía tengo que presentar más pruebas contundentes por las lesiones. Yo tengo cuatro fracturas, me van a hacer cuatro operaciones más una quinta posible. Después de esta audiencia y de haber visto nuevamente a sus agresores, el miedo ya se hizo presente en Alfredo Adame. Y sí estoy muy temeroso, vivo solo. Son personas indeseables, son eso, ya saben, están vinculados al narcomenudeo y todo ese rollo y bueno, pues sí me siento intranquilo porque viven arriba de mi casa, porque los he visto pasar muchas veces enfrente y porque en cualquier momento pueden pasar y aventarme un tiro. La incertidumbre es tal que el actor podría contratar seguridad privada. Una especie de escolta o una policía bancaria industrial en mi casa. Todavía tiene el riesgo de perder el ojo. Y hay que ver si no pierdo el ojo porque todavía no se ha desinflamado, no sabemos si la retina está desprendida o no, si la córnea está dañada. Sobre los memes que han salido en estos últimos días haciendo alusión a lo sucedido con este caso, Alfredo opina lo siguiente. Hasta risa me dan. No opino nada. Yo soy muy ligero en ese sentido. No me importan los memes de unos imbéciles que se las pasan haciendo puras estupideces. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Justamente aquí le preguntamos si tenía miedo y dijo que no. Claro, venía todavía con la adrenalina caliente. Pero, piensen, estos señores tienen parientes que saben todos dónde vive. Los quiere meter a la cárcel y saben dónde vive. y tienen amigos y tienen otros integrantes del... Ojalá sí cuiden a Alfredo. Al parecer es una banda y dos de ellos están detenidos porque están detenidos. Ojalá sí cuiden. Pues lo van a tratar de decir o de quitar la denuncia. Lo que sí es que una de las contundentes pruebas que presentará Alfredo Adame es el video grabado de uno de sus vecinos que tiene la imagen de cómo fue atacado Alfredo Adame. Al parecer sí, porque un video lo grabó. Pero ojalá, ojalá y puede invertir en seguridad o que la misma alcaldía le dé seguridad porque sí corre, corre peligro Alfredo Adame. Bueno, más adelante involucran a Julián Álvarez en una balacera en Zapopan, Jalisco. Le vamos a decir qué fue lo que sucedió. Así que no se mueva porque regresamos a la zona de espectáculo. Y no se mueva porque es momento de ir con Sergio Sepúlveda y sus peras y manzanas. 9 con 23 minutos. La semana anterior se dio el primer paso para aceptar la iniciativa de eliminar el horario de verano en México que ha causado controversia bueno, desde que se nació. Es la verdad. Se propone que entre en vigor esto que le digo esta modificación el 30 de octubre es decir, ya a finales de este mes aunque todavía falta que se apruebe en la Cámara de Senadores es lo que nos están dicho pero ¿qué debemos saber más allá de la aprobación o la discusión o la polémica? Échalo por favor porque vamos a peras. Primero, el horario de verano se mantendrá en algunas regiones del país ¿en dónde? Pues mira, aquí está Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y Sonora. Ojo, no en todo el territorio de estos estados solo en algunos municipios lo cual parece más complicado por lo que si vives en estos estados es importante revisar si te toca o no porque a lo mejor dices, yo soy de Baja California pero yo aquí mira, aquí está el horario y aquí al ladito no. Así las cosas. Siguiente, el domingo 30 de octubre termina el horario de verano e inicia el horario de invierno esto después de las 2 de la mañana a las 2 horas es decir, el horario de invierno inicia a partir como le digo de las 2 de la madrugada eso lo sabemos cuando estamos dormidos ya antes decíamos hay que modificar el reloj la verdad es que ahora con que se modifique el teléfono celular ya lo armamos. Siguiente, en teoría el horario de invierno durará hasta el primer domingo de abril del 2023 pero si ya se comprueba se aprueba ya nos quedamos como le digo los relojes pues ya no volverán a adelantarse. Pregunto, ¿esto tiene alguna repercusión en nuestra salud? Porque esa es la otra ¿no? Que dicen que afecta la salud Bueno, primero cambiar de horario puede, podría, tal vez provoca sobnolencia porque no siempre le pasa a todos. Dolor de cabeza también nunca me dolió la cabeza no sé si usted cambios de estado de ánimo y apetito bueno, a lo mejor porque si te molesta pues dices ay, cambio el horario y apetito pues tampoco creo pero bueno es lo que dicen irritabilidad problemas de concentración y de memoria eso se llama edad señores tal cual estrés ansiedad huevis huevis ni vino ya ni se acuerda de este programa segundo ah, porque el otro sí luego le cuento según estudios el horario de verano incrementa la depresión e incrementa la fatiga en las personas por lo que disminuye el rendimiento escolar y el rendimiento laboral tres se piensa que las personas adultas necesitan hasta siete días para adaptarse al cambio de hora y que los niños pueden necesitar de mucho más tiempo yo le voy a poner algo cuando de pronto son vacaciones también cambia nuestro horario y a poco nos sentimos débiles fatigados irritados a poco nos cambia el apetito y ahí estamos cambiando de horario en fin el horario de invierno promueve un ritmo más estable para nuestro sistema biológico mejora el rendimiento intelectual y disminuye dicen enfermedades del corazón reduce también el sobrepeso u obesidad insomnio y enfermedades mentales miren más allá de eso hay que ponerle actitud no importa la hora que sea si nos levantamos un poquito antes o un poco después la verdad la actitud no debe de tener horario tenemos un gran programa tenemos aquí el ganador de Survivor México entre muchas cosas más también vamos a hablar de sonambulismo sexual aquí un adelanto el público ha votado el público que los acompañó durante 16 semanas de principio a fin el público se ha manifestado todas aquellas personas que gritaron junto a ustedes que gozaron sus triunfos y que sufrieron también con sus propias derrotas ese público ha tomado la decisión el ganador es o la ganadora preparados listos Survivor México en su tercera temporada el ganador es o ganadora ¡Julián! ¡Julián! ¡Triunfo para Julián! Julián felicidades tienes el collar sagrado dos millones de pesos Julián dos millones de pesos Julián felicidades Julián muchas felicidades dos millones de pesos el collar sagrado es para ti felicidades ¡eh! 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 ganó Julián ganó Julián nuestro favorito ¡vamos! bienvenido Julián bien merecido mi Serge estamos más que contentos no lo primero que dijo Julián fue estas dos mujeres la apoyaron hasta el final Julián se lo mereces ¿cómo te sientes? estoy feliz la verdad es que vuelvo a ver estas imágenes me salen las lágrimas de cocodrilo vuelvo a revivir el momento y agradecido con todos ustedes porque siempre me apoyaron ya me lo comentaron todos mis familiares mi novia mi suegra y con toda la gente que también desde allá afuera desde la semana 1 hasta la 16 estuvieron apoyando viéndome gritando brincando llorando y acompañándome en esta aventura oye pero yo quería jalarte las barbas ¿dónde las dejaste? ya sé caray no además horrible me crece horrible ¿qué es eso? ¿qué es eso? feliz la verdad es que feliz y ya me la dejaré para que puedas jalar la flor con mucho gusto ¿dudaste en algún momento Julián que era para ti en esos segundos donde el Warrior va a definir el nombre ¿qué pensabas? híjole sí ya esa última semana obviamente sabía del apoyo de mis compañeros habíamos tenido un consejo previo al final y yo estaba muy contento de todo el apoyo de hecho sentí súper bonito me estaba también saliendo ahí la lágrima pero el momento en el que estás agarrado de las manos de tus compañeros que ya van a decidir que ya van a anunciar si entra la duda obviamente y bueno pues ya cuando anuncia todo si fue de vamos vamos venga se logró y agradecido con todos con el universo con Dios y con ustedes también Julián a todo lo pasado ya que eres el ganador ¿qué crees que influyó? porque aquí en las últimas semanas no la última nada más en varias semanas hablábamos de la polémica que rodeaba a Kenta que rodeaba a Naomi y tú ibas como mucho más ligero de equipaje en ese sentido pensábamos en la opinión del público pero desde tu punto de vista tú que estuviste adentro ¿qué crees que influyó? híjole yo creo que el gran secreto de todo esto es que fui yo mismo la verdad es que me tocó pasar por todas las tribus que fue también una gran ventaja yo ahí conocí a todos los participantes conocí a todos mis compañeros dejé algo de Julián en cada uno de ellos y lo platicaba en estos días me decían oye qué buenas estrategias traías diario tu cabeza estaba ocupada y con eso seguro te pasaba más rápido el tiempo la verdad es que claro hay estrategias pero mi día a día era Julián siendo el mismo siendo un buen compañero sí de repente enojándome obviamente como cualquier persona pero ayudando aportando ayudando también a empoderar de pronto a las mujeres como Kata como la misma Sadi que ellas venían ya con una cabeza muy abajo porque las habían sacado porque no habían confiado en ellas y todas esas cosas todos esos valores aprendidos en casa que se reflejaron creo que fueron lo que demostraron por qué se gana esa actitud y esas ganas de demostrar y de ser fiel siempre a mi esencia creo que al principio sí le agarraste la onda a lo que es el reality de Survivor que era conocer al resto de los participantes entrar en la historia pero al final tu participación como competidor fue impresionante yo creo que también eso fue un plus lo hiciste increíble te ganaste tres premios te llevaste más dinero de lo que esperabas más de dos millones eso fue realmente impresionante por algo también es que resultaste ganador sí totalmente la verdad es que la última semana de competencia que éramos ya los tres finalistas medirme con ellos era increíble siempre lo dije por algo estaban en la final por algo estaban en ese momento ellos demostraron mucho pero se me dieron las cosas al final logré invocar muchas de las pelotas que eran para el punto final tuve más velocidad precisión precisión la cabeza de pronto Kenta y esa semana no estaba muy bien y anímicamente se fue para abajo entonces claro todo suma y al final ganar esos puntos también a mí me dio anímicamente para arriba y estar feliz para poder gozar ya el cierre ¿qué fue lo peor Julián? porque fueron 16 semanas y parece fácil pero no lo es en algún momento ustedes perdían todo en la tribu de los otros no tenía nada de comer bueno yo te veía flaco ojeroso cansado y sin ilusiones más viejito se veía ¿qué fue lo peor Julián? híjole Flor yo creo que todos los momentos son de pronto feos yo se lo dije a Warren en algún momento también creo que fue el participante que menos comió en toda la temporada porque cuando cambiaba de tribu perdía la tribu en algún momento también sentí que era el ave de mal augurio que yo era el de la mala suerte y todo y aunque daba calaveras el equipo no ganábamos entonces sí claro no comer de pronto regresabas al refugio con la panza vacía perdiendo sin ninguna recompensa y entonces pensar ¿qué estoy haciendo aquí cuando podría estar comiendo tranquilo descansando? pero siempre recordaba mi objetivo siempre recordaba mi familia diciéndome que por algo había decidido estar ahí y también lo comenté fue una decisión propia y todos los que estábamos ahí decidimos entrar nadie nos puso una pistola en la cabeza y nos dijo vas a entrar no y tomar esa decisión es fuerte pero fuimos valientes todos al hacerlo y creo que recordar esas cosas y los objetivos a corto plazo porque si lo pones a largo ves muy lejos el objetivo final entonces ir como recortando los objetivos semana a semana eso es lo que me daba la fuerza para seguir avanzando pero obviamente y no voy a mentirle a nadie hubo días que yo ya no quería estar ahí ya te sacaste las costras de que no se bañaban ya me tallé los ojos y las brillas oye y van a decir ya chole con lo mismo otra vez con lo mismo pero ya estás aquí se te tiene que preguntar este tema que fue polémico e histórico en Survivor México tema Yusef que tú fuiste uno de los junto con Kuchao uno de los que decidieron armar esta estrategia para poderlo sacar fue como parte de para poder tal vez tú resultar ganador porque mucha gente lo apoyaba y tú sabías que venía de Hexatlón y que tenía mucho público esto habrá influido no por supuesto hay que entender que esto es un juego y que hay estrategias y a veces se gana y a veces se pierde tú desde que estás en un proyecto así desde que estás en un juego así sabes quiénes son tus rivales a vencer y tienes que también fijarte no puedes andar por la vida como caballito sin saber para dónde moverte entonces existió una rivalidad claro que existió yo a Yusef siempre le reconocí y se lo voy a seguir reconociendo es un atleta impresionante en circuitos siempre jugó súper bien y había que buscar la manera de poder eliminarlo y se dio y mucha gente cree que fue mi estrategia porque yo hice varias pero realmente fue de cuchao ya como estábamos en fusión como eran amigos te jodos tú participaste no claro no por supuesto pero si él de repente me dijo tengo una estrategia que te va a encantar y me la contó y fue de pum todos nos quedamos de bueno pues ahora que todos sigan al pie de la letra las cosas que se tienen que hacer porque si uno no lo hacía no iba a funcionar entonces ese día los odié como no tienes una idea a todos lo odié sí porque antes de quererte a ti quería a Yusef ya se lo confesé gracias a mí por decirlo Julián 16 semanas hace rato le decías a Flor que si llegaba un momento en el que ya no querías estar claro de esos ¿qué fue lo peor? o sea una noche a una mañana una lesión ¿qué fue lo peor con lo que dices esos días si me la pasé re mal? hubo también una plática que tuve con Warren en una ceremonia y la primera vez de todo es lo peor la primera vez que vas al baño es horrible la primera vez que te toca una lluvia ahí es horrible la primera vez que se te inunda es horrible la primera vez de todo es cuando ya quieres aventar todo y decir no más pero el cuerpo se adapta la cabeza también entiende que va a volver a suceder pero que ya sabes cómo resolverlo que no te vas a morir que no te va a pasar más o sea que tú ya vas a poder avanzar y ya tienes el conocimiento entonces la primera vez de cualquier cosa es lo peor y es cuando quieres aventar todo pero ya una vez que lo entiendes vámonos con todo estoy oyendo campanas nupciales alguien dijo alguien dijo que si ganaba habría bodas las campanas que novia más maravillosa tienes Nicole le apoyó mucho Nicole vale el amor de mi vida no me cansaré de decirlo sí o sea yo entré a este proyecto pensando muchas cosas pero también estando ahí te das cuenta de lo que tienes afuera normalmente sí normalmente te das por hecho que tienes una familia que tienes una pareja que tienes comodidades y estando ahí ya es donde te empiezas a tomar decisiones fuertes de vida y por supuesto llevo 7 años con ella cumplí 7 años con ella estando dentro entonces también fue muy fuerte porque el día que yo cumplía 7 años con ella era como nos conectábamos con la luna era lo que decíamos y definitivamente hay que concretar esos 7 años de noviazgo que han sido increíbles y que sí tendrá que venir esa boda no digo que pronto porque bueno los mencioné también o sea esto es para empezar un patrimonio empezar a pensar en un futuro y nada cuando sea estarán invitados todos ah ya dijo televisión nacional ya lo dijo que descubriste de este Julián o sea porque entras conociendo tal vez ciertas habilidades pero ya una vez que estás ahí y lo vives al máximo la gente no lo cree pero esto es real señores que descubriste de este nuevo Julián yo siempre he sido muy aventado la verdad es que siempre me han gustado los deportes extremos yo hacía motocross de chiquito y me encanta pero nunca había vivido una experiencia que de verdad te exigiera de esta manera y estar ahí sin alimento estar ahí con la cabeza revuelta y todo me hizo creer en mí me hizo valorarme y también lo mencioné yo soy muy exigente con mi trabajo con mi vida con mis cosas soy el peor juez que puedo tener y lo que aprendí es que estoy orgulloso orgulloso de Julián y eso es lo que me tiene muy muy contento te falta algo un consejo tribal extraordinario y hoy lo tenemos debe ser yo no es cualquiera es posmorte regresamos en dos minutos no se vayan estamos aquí para iniciar la semana uno de nuestros guisados favoritos dentro de uno de los platillos más queridos de México juntos presentamos enfrijoladas de papa con chorizo y este bello es un desastre para ustedes y su familia y comienza así con permiso con permiso del señor Don Pambazo viene su relleno favorito y se trata de papas con chorizo ya nos espera la caserola caliente salienta la infierno vean más que locura que va a suceder por acá aquí llega esta bendición y simplemente usted va a dejar que la pala vaya dándole pequeños golpeteos con la intención de porcionarla pero además también sucede que se pone de buen humor y comienza a soltar todas sus grasitas eso grasitas ahora mientras eso sucede patito te voy a dejar a ti encargado por favor papi se me cayó una lágrima ¿por qué? porque estoy en ayuno esto huele al cielo para mí así oloría así oloría el cielo para patito estoy de acuerdo el chorizo lo hace llorar mientras tanto ¿qué fue lo que hice? coloqué la cebolla ya en la en el chorizo sofritito papi ahora venimos por acá para que tenga también el después y se lo imagine perfectamente una vez que andamos por ahí entonces llega un elemento fundamental y se trata de papa hermana ya eres mexicana papa hermana ya eres mexicana eso familia ya lo sabe en este caso bien cocidita esa papa nunca olvide que para cocerla partimos siempre desde agua natural al tiempo a temperatura natural esa sí esa tiene que ser natural ahora mientras sucede esto por acá ya sabe importantísimo sal pimentar venimos de viaje hasta la licuadora para darle paso a una de las salsas consentidas de México y se trata por supuesto de esta salsa que es cuyo protagonista es el frijol me encanta frijolitos negros ahora le voy a contar algo colóquelo dentro de la licuadora con caldito suficiente importante si puede estar el guardadito en la que ya tiene poco caldo agréguenle caldo de pollo buenazo pero entre más caldito de frijoles pueda tener mucho más sabor va a tener mientras tanto para darle todavía más fuerza colocamos aromáticos por excelencia ajo y cebolla y después a ver si le conocen a este muchachón chile chipotle bien bien bueno no este es morita papi es morita pero me emocioné morita hermana ya eres pad morita podría ser pad morita ahora le comento algo porque me alegré con capito porque primero está de regreso de las vacaciones ya lo tenemos acá pero además también sabe por qué porque seguramente usted doñita hace esta salsa con chile chipotle podría ser bienvenido pero en este caso para darle otro tono decidimos agregar chile morita buenísimo y entonces sí chavos es momento de un éxito pa licuar chavos con tensión se acabó con tensión se acabó porque saben que otra vez no volvieron a apagar la luz qué bárbaros no funcionó la licuadora mi tónder pero no pasa nada hay que apretar el botón ya también dijo un hombre ¿crees el responsable de esto? no lo quise decir si querés yo hago el sonido oiga importante una vez que tenemos la salsa licuadita vamos a llevar a calor con la intención de tonificar tanto su textura como sus sabores pero también vamos a hacer más presente aquí en el epazote al epazote vamos a agregar epazote para que tenga todavía ese espíritu muy 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 mexicano mientras eso sucede ahora vamos a darle paso a uno de los requisitos de toda enchilada y en este caso de las enfijoladas y se trata de sofreír tortilla perfectamente y lo hacemos de la manera que usted ya conoce que es patentado por la fondita simplemente tome la tortilla de un extremo y deje que se llene de toda la fuerza del aceite ya lo vio vuelta vuelta ahí está tan sencillo como esto ahora importante recordemos por qué siempre hacemos este paso y es un requisito legal de toda enchilada en este caso enfijolada para que no se rompa para que no se rompa con la fuerza de la otra salsa y no solo eso también por supuesto el aceite da sabor como tú y yo lo tenemos claro yo no lo tengo claro yo si se lo tengo claro tú si lo tienes claro hasta rosita yo digo ya te digo ya te digo ahora familia que vamos a hacer vamos a colocar dentro de nuestra tortilla a las papas con chorizo eso viene para acá directamente toda la fuerza de este guisito imagínese si ya son especiales las enfrijoladas que generalmente ¿con qué las hacemos chavos? ¿se acuerdan? sí ¿de qué las rellenamos? de pollito eso de pollito también podría ser queso incluso huevito a la mexicana buenísimo pero ahora imagínese con la fuerza de las papas con chorizo va a quedar increíble ahí está la salsa perfectamente licuadita familia esta es una salsa con frijol negro pero podría ser frijoles vallos claro sobre todo en el centro de la república es en donde se utilizan estos frijoles más sur sureste es el uso del frijol negro ahora vamos quiero escuchar gritar ¿qué queremos ver familia? crema crema no solo eso sino también a la de Lady Gaga de las cebollas cebolla morada especialmente para ti ¿lo viste? y te pusiste bien nervioso Capito sí me viste los ojos el Capi viene extrañando la cocina mexicana se le está antojando qué ganas de ver guisar a Mariano también entendí sí ya entendí ¿dijiste la palabrota? ¿ahora qué vamos a hacer familia? ya te di ya te di ¿qué vamos a hacer chavos? mire para la presentación yo siempre sugiero que coloque la cebolla en un solo sitio para que sea más ordenado y además también colocamos chispazos de color con las hojas de pasote bien fritas y yo también quiero ver guisar un día a Capito forzadísimo forzadísimo casi no lo subo pensando tres minutos yo también quería decir y te confié lo mismo ahora sí familia sigamos aquí venga la alegría una disculpa una disculpa el universo de cristal 10, 20 y ya es hora del universo de cristal este día les tenemos una pasarela con looks en tono rosa que lo platicamos en la mañana está muy en tendencia y ustedes deben de usarlo este es Rojas bienvenida nos vas a presentar esa sección y te parece si arrancamos con el primer look claro que sí que pasen las Barbies por favor exacto porque justamente este color lo podemos utilizar ahorita que se viene otoño-invierno pero no necesariamente es de temporada este funciona para todo el año exactamente por ejemplo tenemos este color rosa clarito rosa palo muy elegante este modelo este vestido que se ve padrísimo y muy ad hoc a la edad de Sam se ve divina y está combinado con una bolsa súper chiquita que también pues le va muy bien y es súper cómoda y práctica para utilizarla en todo momento este vestido lo puedes utilizar en un evento en un jardín pero también puedes ir a una comida una cena y pues te vas a ver espectacular sin duda alguna el palo de rosa te hace ver un poco más dulce más fresca romántica más romántica exacto y además lo vemos en combinaciones bueno cromáticas con este color en este bolso que es color un poco más neón por así decirlo un poquito más más fuerte el color al que estamos viendo en el vestido y obviamente si lo complementas con el tul lo haces ver mucho más bonito exactamente aparte de que le hace una figura padrísima porque pues el tul le da volumen en la cadera y bueno queda la cintura súper marcada padrísimo y el encaje en el escote me encantó también se ve mucho más sexy ahora vemos este siguiente look que ya se viene una Kim Kardashian con esa trenza me encanta se ve mucho más urbano exactamente se ve divina Roma este vestido en vinipiel padrísimo que bueno el vinipiel viene durísimo para esta temporada y bueno hemos tenido el rosa presente todo el año el rosa aparte de ser un color súper elegante representa feminidad belleza poder amor y bueno se ve increíble aquí está combinada con un bolso en fuchsia un color como más prendidito y eso puedes hacer puedes jugar con las tonalidades de los rosas y jugar y la verdad es que va a quedar padrísimo te vas a ver espectacular siempre sin duda alguna este bolso este bolso si es neón es un color mucho más prendido vivo y seguimos con lo monocromático que estamos viendo que puedes utilizar el rosa en diferentes prendas y accesorios y se ve increíble así es y este look lo puedes utilizar perfecto para ir al antro o sea y verte obviamente no pasarías desapercibida sin duda alguna sin duda alguna aun cuando el color es mucho más romántico porque hablamos de este tono rosa palo palo de rosa pues lo estamos viendo con esa textura que lo hace ver mucho más sensual si se ve divina y déjame decirte que el rosa le viene bien a todas las tonalidades o sea a cualquier exactamente vemos ahora el siguiente esta me encanta porque la bota también es protagonista exactamente me parece que es un look bastante brats se ve divina la bolsa que es una bolsa como que simula un teléfono está padrísima y la falda no simplemente es una falda también es short entonces lo puedes utilizar en el día y te vas a sentir super cómoda y verte guapísima de frente lo vemos como falda pero por atrás pues ya vemos la parte de short se ve padrísima el top increíble también super cómodo y también de repente dices oye ya me da un poquito más de frío en esta temporada bueno pues con este tipo de prendas que son un poquito más calientes como más para la temporada para la temporada entonces pues está perfecto combínalo con un abrigo y bueno ya tienes un look de noche un abrigo ya sea blanco incluso un rosa o cualquier otro color combina perfecto con esta donalidad exactamente perfecto muy bien a mí me encantó este porque además uno piensa en rosa y diría a lo mejor el rosa fuchsia el rosa mexicano que conocemos todo y no necesariamente hay gente que es tal vez de personalidades un poquito más sobrias y este tono pues es ideal pero este es para las que quieren llamar la atención sí claro completamente un look con muchísimo más propuesta este pantalón padrísimo pata de elefante con un ajuste en cintura padrísimo igual el top como que a mí se me imagina un caramelo algo súper bonito tierno y bueno Taylee parece una Barbie 100% totalmente de muñeca me encanta porque además los accesorios como lo vieron también los aretes son en esta tonalidad que funciona muy bien con este rosa neón importante decirlo hay que jugar también con los tonos de color rosa para que haya una diferencia entre las prendas sí exacto tienen que combinar y bueno experimenten o sea realmente a veces dices oye rosa con rosa no va pero no aquí lo están viendo y lo estamos demostrando que queda perfecto el bolso mini igual padrísimo y súper práctico para llevar el maquillaje el labial tal vez el celular nomás ahí cabe exactamente y divino bueno el pantalón tiene unas bolsas para que también te sientas súper cómoda y siempre práctico y cómodo obviamente se vuelve tendencia porque si ustedes lo ven las famosas lo están usando más que nunca Kim Kardashian está utilizándolo todo el tiempo ya sea para una alfombra roja o también para un evento mucho más casual así es más de día tal vez funciona para todo pero este que es de noche porque usa lentejuela en el vestido creo que también está increíble para un evento en específico en la noche está padrísimo para un evento de noche es un vestido corte sirena con un escote en espalda impresionante que realmente te va a hacer lucir espectacular todo va en lentejuela que bueno siempre va a aportarte brillo en todo momento y bueno para un evento te queda perfecto y obviamente tampoco pasarías desapercibida con este modelazo por supuesto que no si ustedes ven también los tacones dirían parece que son en tono nude no es un rosa se llama maquillaje fíjate que me acabo de enterar que así se le dice maquillaje porque es uno más suavecito todavía más más claro que el palo de rosa pero también funciona muy bien con esa tonalidad y sobre todo si tiene brillo exactamente y aquí vemos que bueno en el calzado un textil satinado y en el vestido bueno vemos las lentejuelas y eso también se puede hacer combinen esos tipos de textiles y igual es buenísima opción el satín de mis favoritos que también no ha pasado de moda es una gran opción así es y bueno con este conjunto de tres piezas padrísimo y es lo mismo lo puedes usar de día con el abrigo pero en la noche me voy a un evento me voy a una cena te quitas el abrigo y mira nada más te ves impresionante la falda muy entallada tiro alto para siempre enmarcar lo importante que es la cintura y bueno hacer un cuerpo espectacular me encanta porque además estamos viendo dos tendencias el color que bien lo comentamos es el tono rosa pero también estas prendas que ahorita se están usando muchísimo el top ya lo puedes mostrar así como lo está haciendo la modelo mucho más sexy un poco más descubierta pero el blazer también está funcionando mucho y en estas tonalidades con estas telas pues obviamente ahorita son los que llaman la atención claro y repetimos por la temporada bueno estás abrigada pero en el momento que te da calor porque bueno hoy día en la mañana mucho frío en la tarde mucho calor y bueno con esta prenda estarás cómoda 100% también el bolso está increíble transparente con un color rosa y bueno está padrísimo todas se ven divinas mis Barbies están increíbles todos los looks mi querida Steph Rojas gracias por acompañarnos como siempre que te busquen en mis redes sociales búsquenme en mis redes sociales step-rfashion y step-closet-boutique perfecto pues ya lo escucharon aquí tienen muchísimas opciones para verse en este tono que está muy en tendencia ustedes ya lo saben se quieren ver increíble como toda una Barbie esta es una gran opción por lo pronto continuamos con más familia venga alegría vámonos a ver esto que viene más adelante en este gran programa que es para ustedes imagínense estar sonámbulo y tener sexo podría sonar algo como muy atractivo pero no es un trastorno del sueño está con nosotros la doctora Carmen Amescua médico psiquiatra para platicar de este tema que le han denominado sonambulismo sexual gracias por estar con nosotros no muchas gracias a ustedes bienvenida Carmen esto es la sexomnia se le puede llamar sexomnia o sonambulismo sexual y cuando es realmente que se presenta pues mira es muy frecuente verlo ya en adultos evidentemente esto es algo donde el adulto no recuerda es muy frecuente en nombres o más frecuente en nombres y no recuerda haber tenido este tipo de comportamientos sexuales pueden ser gemidos pueden ser actos como tal o masturbación y bueno esto tiene su connotación legal como lo platicábamos donde pues la pareja o los niños que están en casa pues pueden llegar a sentirse lastimados o ofendidos y realmente el sujeto no está consciente de que está sucediendo esto es un tipo de sonambulismo el sujeto no recuerda nada a ver pero vámonos por partes entonces lo podemos definir como sonambulismo sexual aquella persona que se levanta sonámbulo y tiene relaciones sexuales o busca una relación sexual busca o tiene algún tipo de acto sexual masturbación o ruidos también sexuales pero que el día siguiente se levanta y no se acuerda absolutamente de nada de nada de nada lo platicamos Pato y nosotros decíamos ay pues no está mal pero si es un trastorno claro que está mal no claro que está mal y es doloroso para los pacientes porque evidentemente ellos no quieren molestar pues a su pareja o a las personas que están ahí y ellos no recuerdan esto y pues se resulta algo bastante molesto dependiendo el contexto justo hablamos fuera del aire puede llegar hasta ser algo peligroso o sea esta persona llegar a molestar a un niño o a un hijo o velo al revés también a nivel legal muchas personas u hombres que han sido atacantes o que han abusado de alguna mujer o de algún niño pueden digamos como defenderse escudarse y escudarse pero hay manera de probar quien padece de esto totalmente esto es un diagnóstico que se hace por medio de una polisomnografía o estudio clínico que es un estudio eléctrico de nuestro cerebro nos permite evaluar durante varias horas como se va dando estas diferentes etapas del sueño entonces se coloca un casco con electrodos en la cabeza y eso hace que tú vayas observando el comportamiento eléctrico del cerebro durante el dormir ahora en que parte del sueño aparece porque sabemos perfectamente que está el REM o así y ellos tienen una erección o interrumpen su sueño como sueño profundo muy fácil el sueño se divide en dos la no REM y la REM en la no REM tenemos el sueño profundo y en la REM tenemos el sueño donde hay ensoñación o tenemos estos sueños que podemos realmente a veces identificar en las mañanas este es un trastorno del sueño no REM este sueño profundo y hay una discapacidad o hay una alteración eléctrica que hace que muchas veces estos dos ciclos de sueño se combinen y aparezca como bien lo decías estos movimientos estas conductas que son el sujeto está completamente con los ojos abiertos pero su cerebro está totalmente dormido doctora ¿qué hay que hacer como víctima digamos no como el paciente digamos que no se da cuenta pero la otra persona puede ser una amiga pareja quien sea ¿qué tiene que hacer? ¿cómo se procede en un caso así para evitar que pueda pasar a mayores? no claro yo siempre creo que el despertar al sujeto o sea claro que está profundamente dormido entonces esto no va a ser sencillo pero hay que despertar al sujeto y entonces detener evidentemente este acto y por supuesto ir a un especialista habemos psiquiatras neurólogos especialistas en sueño que podemos ya hacer el diagnóstico hacer el estudio y dar tratamiento esto es muy importante ¿en qué consiste el tratamiento? pues mira esto también tiene que ver con hábitos tiene que ver con lo que comemos lo que dormimos nuestro ejercicio cómo nos relacionamos pero en general estos sujetos tienden a necesitar tratamiento farmacológico medicamento que ayude a entrar en la fase y justamente evitar esta alteración eléctrica y ayudarles a dormir ¿se puede curar? se puede curar ah perfecto ahora doc dime algo porque hablabas de que esto lo pueden parecer mucho más los hombres que las mujeres pero sigue un pequeño porcentaje de mujeres teniendo claro esto se descubre por ahí de los 1980 y el 80 90% de los casos que hay descritos en la literatura son de hombres pero claro que esto sucede también con algunas mujeres también lo pueden experimentar las mujeres ahora ¿puede ser que la pandemia haya impactado en este padecimiento en este trastorno? pues mira estamos viendo un repunte de casos de trastorno del sueño importantísimo a partir del marzo 2020 y esto ha hecho que las parasomnias o los trastornos del sueño no REM se incrementen de manera brusca de manera abrupta y es muy importante que la gente que nos está viendo sepa que si hay algo que está interrumpiendo su sueño si hay algunos factores que los están llevando a tener este tipo de conductas hablamos hoy de sexomnia pero puede ser el sonambulismo per se y esto es importante ir con un médico y realmente recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento perfecto ahí está la información son los factores que desencadenan el sonambulismo sexual y otra cosa muy diferente es la interrupción del sueño y que tenga sexo que eso también es por decisión ¿estás de acuerdo? eso pasa y no es tan grave no es tan grave pero interrumpir el sueño no está bien o sea tenemos que como sea procurar el sueño solamente para cerrar si alguien padece de esto y se siente en este momento identificado y necesita buscar ayuda ¿a dónde se comunica? ¿con qué especialista es? pues mira psiquiatras neurólogos y especialistas en sueños son aquellos que pueden ayudarnos a diagnosticar y tratar esta patología de la interdoctora Carmen Amezcua médico psiquiatra gracias por estar con nosotros y por tocar un tema que no sabía que existía pero gracias a Venga la Alegría lo pusimos visible gracias así es continuamos con más MasterChef Celebrity este domingo de MasterChef Celebrity vivimos una noche muy divertida muy intensa sobre todo donde el integrante fue la alta costura y con grandes invitados de lujo vamos a recordar algunos de los mejores momentos chequen este domingo la cocina de MasterChef se encendió con un toque de alta costura sí ya que el primer reto de equipos consistió en preparar un menú para varias personalidades de la moda entre ellos Carmen Campuzano Carmen Campuzano ¡Eso, Carmen! ¡Ea! ¡Qué bárbara! ¡Bien esterea! ¡Mágica etérea! ¡Inalcanzable! ¡Y hoy! ¡Bien maléfica! Sin embargo esta prueba no era nada sencilla pues todos los platillos debían tener menos de 500 calorías los liderados por Maki tenían un pie y medio en el balcón pero un error de Francisco Gatorno los mandó al reto de salvación pues sentimos que no fueron al 100% honestos nos fuimos directo a ver grabación y encontramos esto ese atún está yendo a la piscina de aceite no a las dos cucharitas Francisco se llevo un poquito más de aceite y si lo sello por toda la parte el atún no queda otro remedio que bajaros del balcón para que hagáis la prueba de salvación no conocíamos la técnica nosotros ahorita que quede súper claro para toda la gente que nos está viendo perdimos por técnica no porque nos excedimos de las calorías y ya por falta de técnica Maki excedieron las calorías así de fácil es que no las estamos excediendo en el siguiente desafío las celebridades sacaron su lado más glamuroso diseñando ropa comestible para salvarse de usar el temible mandil negro en maniquí de aprendizaje en una nueva técnica de hacerte las comestibles nuestro equipo ganador es el de Ricardo ay hermanas no lo hagas es que tú ya estabas de arriba la prueba final consistió en preparar un platillo totalmente vegetariano desgraciadamente como cada semana una de las celebridades tuvo que abandonar el reality que en esta ocasión fue el turno de Francisco Gatorno la persona que va a abandonar las cocinas de Masterchef Celebrity es gracias muchas gracias a todos y como ven no te puedes perder la cocina de Masterchef Celebrity todos los domingos a las 8 de la noche por Azteca 1 es que fue el peor día para Francisco Gatorno en el primer reto puso aceite de más y por su culpa el equipo tuvo que regresarse del balcón imagínate Anet después le dijeron en el segundo reto en el de la moda que era el peor platillo que habían probado en toda la temporada entonces fue muy fuerte el golpe yo creo que cuando hizo fufú de plátano hizo algo cubano si es muy cubano ese plato la verdad y es muy común en cubo porque básicamente es plátano machacado se le pone un chicharrón en este caso era vegetariano entonces no lo puso sí, pero era para el reto de eliminación entonces yo creo que no le gustó la verdad no, y además estaba muy bajoneado Anet porque era una cosa tras otra pero durante todo el capítulo le fue mal porque él es bastante bueno para cocinar y tiene mucha intuición y sabe de la cocina cubana pero de pronto cuando todo te empieza a salir mal yo creo que como que te bloqueas y te empiezan a decir no, este tampoco este tampoco ya dices todo me va a salir mal hay que mencionar que estuvo David Salomón y Héctor Terrones dos grandes de la moda en México que los adoro los admiramos y nos hicieron favor también de acompañarlos en este capítulo buenísimo que yo sigo diciendo que buen casting hizo Azteca para este MasterChef Celebrity está espectacular hay para todos los públicos y está muy divertido oye y David de la primera temporada de MasterChef Celebrity además y sabe cocinar muy bien en una prueba dificilísima tenían que hacer un vestido pero comestible les dieron una clase para que aprendieran a hacer como que las telas y demás pero todo debía ser comestible y hacerlo en el momento la verdad no sé cómo lo lograron porque a mí se me hacía durísimo dificilísimo pues familia ya saben no se puede perder MasterChef Celebrity todos los domingos por Azteca 1 la verdad está increíble muy buena producción así que muchas felicidades para Azteca 1 pero todavía queda mucho aquí en Venga la Lería vamos a ver que viene más adelante él es el asesino el que le dispara te lo digo yo yo tengo los peritajes el nuevo fiscal te digo mis respetos es una gran persona un gran amigo y mis respetos o sea el señor ya no va a salir o sea nada más se nos escapó uno el otro es que cuando lo agarre se van a echar la bolita a ver quién fue el que le disparó nada más pero estamos en espera de eso pero yo te aseguro que mi hijo nunca se dispara y la fiscalía lo sabe si no nunca lo hubieran agarrado pues no le pueden cambiar nada porque porque ya está ya está embarriendo ya está en el retosorio y está ya un proceso y en lo que ahí va a estar en lo que ya se se deriva su culpabilidad o sea él es el culpable principal y que sea gusto porque ya cayó el primer culpable ¿no? de todas las pruebas que pusimos nosotros que yo investigué con toda mi gente el prófugo ya está ubicado en tres domicilios fuera obviamente fuera del Estado de México ya armaron grupos ellos para para poderlo detener no tarda yo no me desespero ya cayendo el otro Enrique obviamente en ese momento se van a echar la bolita ¿quién fue que le disparó el amigo? así de fácil porque los dos van por homicidio todo es científicamente nosotros hicimos pruebas de balística pruebas de de raizonato de todo ¿si me entiendes? todos lo hicimos perfectamente bien nos dieron la facultad y nos dieron la confianza de poder abrir las carpetas todo lo que yo quería me lo dieron ¿no? obviamente había alguien que me estaba apoyando ahora te digo yo creo que esto no va para largo esta fiscalía es diferente y confío en ellas ciegas tengo un grupo un bufet de abogados muy fuerte muy grande que caen otros caen estos días y ya es donde va ahí se va a saber la verdad si tenemos el caso y el señor en sentencia vamos a estar tranquilos bienvenidos a la escuela de la cápsula del conocimiento recibimos a nuestro querido compañero Carlos Pérez que andaba de vacaciones gracias está en un justificante no es necesario no es necesario mi capi no es necesario maestro barco soy barco sí en esa ocasión sí tan barco porque de nuevo el señor Rogelio trae un aditamiento que no viene aquí del uniforme ahora gafas rosas mire solo lo último de la moda ahí está nada más para que combine con el uniforme de la escuela son cristales son otra tecnología profesor son de rosas y color madera son de bambú son de bambú y usted ¿por qué faltó el viernes? es que tenía un asunto familiar pero muy bien gracias a Dios muy bien vamos a iniciar con mi querido Pato Borghetti porque si alguien sabe del corazón es Patricio Borghetti colesterol ¿verdad? del colesterol de las arterias que llegan al corazón primera pregunta y lo tenemos en nuestro pizarrón ¿cuánto pesa el corazón de un humano en promedio? es decir de 200 a 350 gramos de 350 a 450 o de 450 a 600 gramos en promedio si hay mucho amor pesa más voy a decir ¿tú crees que con el amor pesa más? yo creo que sí el mío hasta me llega el estómago ¿qué momento anda ahorita? ¿pesado o no? anda como en 110 no ¿cuándo? ¿100? ¿600? 650 gramos abajo voy a elegir la B la B de 350 a 450 gramos quizás me pasé pero ¿por alguna razón específico? no lo estoy comparando con los cortes de carne puede ser puede ser de verdad buen punto bueno nos dicen que es echa la papa de 200 350 es más bajito menos así es ojo el de las mujeres pesa un poquito menos como unos 50 gramos menos el de las mujeres puede ir de 200 a 300 y el de los hombres de 250 a 350 gramos en promedio a lo mejor alguien tiene un corazón un sote puede ser si es un padecimiento no es cuando tienes el corazón cuando te empieza a crecer Israel tiene un corazón muy grande pero ese sí es colesterol ese sí es colesterol se considera en general que el corazón pesa el 0.45% del peso corporal de un hombre y el 0.40% de una mujer y es verdad que es el tamaño del puño aproximadamente del puño de un ser humano más o menos en proporción el mío está muy grande este es un corazón tonto mira el corazóncito el mío está bien 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 eso bueno vamos a borrar ahí les va oh ya había visto lo tengo lo que había visto ya había visto lo que es siguiente pregunta un poco se fue Carlos Alberto Pérez a ver ya que anda muy viajero yo guardo mis anotes anda muy viajero este año el capi pues sí lo que falta lo que falta ya me enteré ya me enteré sí vamos a conocer Tlaxcala quién fuera tú por su extensión cuántos países de Europa caben en el mapa de México si colocáramos algunos países de Europa en nuestro país cuántos cabrían y hablo del territorio 11-19-24-44 tan chiquito estoy estoy desmembrando el continente muy bien e integrándolo en el país mentalmente mi querido Sergio perdón mi querido profe no 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 yo creo respeto que son 19 países europeos caben en nuestro territorio mexicano bien acomodaditos ahí entrándola ahí bueno buen número 11-19-24-44 sabes que es lo más triste bueno ahorita que me des la respuesta la respuesta aquí está en la pantalla ahora levantaron unos fueron 24 mi capi pero estaba cerca no me digas en México es el mismo territorio que 24 países europeos así es y de ese enorme territorio no se pueden encontrar 11 perros jugadores de fútbol que hagan una selección decente así es de ese territorio así es no puedo creer así es tan grande así es y deja de eso tan grande nuestro territorio y con tantos problemas que tenemos para ser grande no puedo creer pero ahí está llamamos México más o menos tenemos 2 mil millones de kilómetros cuadrados en el país y caben si los colocáramos superpuestos 24 países de Europa siguiente por favor ya no vamos a borrar ya no borré pero no importa no Dios mío cuál es la multa se va a borrar de la nómina se va a borrar alguien por favor hablando de multas que es muy ecológica cuál es la multa por tirar basura en la calle aquí en la ciudad de México sí sabe debería de ser 310 pesos son 3100 así perdón no traigo el ese 575 2 mil o 3100 ahora le gusta bien por como estamos pero nunca multan a nadie yo siempre veo que siempre tiran la pregunta es cuándo han multado a alguien nunca multan a nadie a mí me han cobrado por recoger mi search pero nunca por tirar yo digo que 2 mil pesos 2 mil pesos y en la pantalla nos dicen que ay que es más o menos 20 veces la unidad de medida y actualización así es lo que como le llaman y es alrededor de 2 mil pesos y ojo también te pueden arrestar mi querido Roger también por tirar basura qué bueno qué bueno de 13 a 24 horas wow pero no lo hacen yo nunca he visto a alguien yo he visto a la gente tirar basura así o colillas de cigarro y yo no he visto a un policía que dice a alguien y les digo se te cayó y se me cae que toque yo tu basura y apenas así la reconozco yo no volteo cuando me dicen eso porque me han dicho las nalgas y ya no vuelvo a voltear bien vamos a borrar muy bien ahí está finalmente grupo a quién queremos a Roger o a Cristal Cristal la que no estudió los dos los dos pónense de pie los dos y es de números a Cristal podemos compartir la respuesta ahí se le complican los números que es en equipo es de matemáticas es un rumor profesor a ver vamos a ver qué pregunta es ay hay números mejor Roger bien números y me puse nerviosa se la voy a soplar la respuesta no te lo digas aquí te dije que en el recreo es el número favorito de la mayoría de las personas ah el número favorito de la mayoría de las personas uno tres cinco o siete a ver deja que me sople un profesor ahí está es que no está el cuatro no sé pero tú dices no está en esa posibilidad todo estudio yo digo que el cinco y mi compañera que me va a soplar el siete el siete pero yo digo que el cinco muy bien la respuesta correcta en el tres exacto se podría también a mí siete ganaste la mayoría de las personas en encuesta mundial siete contestan el siete por no lo sabemos porque la mayoría contesta que el siete pasan buenas películas podría ser también está ligado a dios también está ligado con la perfección con la creación y dicen que cuando no contestan el siete llegan a contestar en el número cinco como segundo lugar pero lo que es muy curioso Jalil tú preguntabas que por qué no está el cuatro el cuatro que se liga con la muerte en unos países por eso no está como en China la mayoría de las personas contestan cuando es un número favorito con un número impar por eso pusimos uno, tres, cinco y siete ahí está muy bien es momento de que nos vayamos al recreo echa el fin bienvenidos al consejo post-mortem survivor le damos la bienvenida a los sobrevivientes aquí está Julián Cuchao Cate Kenta David David Naomi Catalina Sadi y Cintia bienvenidos que venga esa energía porque vamos a revivir los momentos más polémicos entre todos ustedes y para empezar para abrir bocado vamos a empezar con Catalina ya que ha terminado toda esta aventura Catalina ¿qué piensas de Kenta? así así duro sin filtro nunca 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 pensaba mal de Kenta sí nunca 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 pensaba mal de Kenta me pareció que estaba pasándose piñas con tanta secreteadera ya no teníamos a nadie como que estuviera generando tanto conflicto como Kenta entonces dije no bueno hay que pararlo y decirle bueno vuelve a la realidad pero no le gustó volver a la realidad en realidad le encanta su personaje de maloso y bueno aquí lo ven se le encanta me encanta además su cinismo no puedo decir nada yo lo adoro no puedo hacer nada hay malos que uno puede querer perfectamente querida Catalina pero como aquí nos dábamos cuenta de todo en su momento tú consideraste a Kenta una mala persona vamos a recordar alguien de tu tribu ha tomado a mal ese tipo de actitudes que has tenido de enojo de tantos cambios en tu estado anímico de humor alguien lo ha tomado a mal te ha venido a reclamar algo alguien pues no sé Catalina hoy en la mañana me dijo que era una mala persona que tú eras una mala persona no sé cómo se atreve a decirme que soy una mala persona si ella me ha me ha conocido por cuatro semanas que llevamos juntos ¿no? cómo tú puedes conocer a alguien en cuatro semanas para decir eres una mala persona ¿por qué te lo dije un segundo Catalina? ¿por qué consideras que te dijo eso Catalina? ¿qué pasó antes para que te haya dicho eso Catalina? ¿por lo que sucedió en la anterior prueba? ¿por tu estado de ánimo? ¿por los gritos? ¿por tu furia? ¿por tu enojo? ¿por eso fue? sí porque le grité en la prueba pasada porque no se le dio el crédito a Catalina en la prueba pasada pues ahí está el testimonio Kenta fue muy incómodo para nosotros que lo veíamos era incómodo era incómodo de que yo fuera mala persona no lo que veíamos en pantalla no sé lo que ustedes vivían no bueno es que Catalina Catalina ahí tuvimos mucha polémica y siempre la verdad este era una relación tóxica amor-odio pero bueno o sea pues parte del show o sea hay que hay que agarrar este hay que aprender a sacar esos matices cuando estás enojado cuando cuando tienes frustración cuando tienes ira o sea creo que en estas situaciones extremas que vivimos no podemos este contenerlas porque si no al final como bien decía Jackie nuestro pecho no es baúl entonces pues bueno yo opté por realmente irme al extremo porque yo en mi vida soy muy extremista no hombre entonces me conocieron muy dark side muy muy y pues yo no dije soy villano villano voy a ser y voy a hacerlo bien o sea lo que hagas hay que hacerlo siempre bien pero no persiste el mismo sentimiento Catalina no persiste no traes de hecho de hecho estábamos así le llegué y le dije nada mía ya no quiero seguir poniendo con Kenta porque a fin de cuentas lo adoro me acerqué a él y le dije papacito o sea no hay nada malo yo te adoro además a él le encantaba mi comida a mí me encantaba que él comiera yo eso muy bien ahora nuestra intención no es amarrar navajas de ninguna manera pero sí aclarar ciertas circunstancias que como público tenemos pendientes así que Naomi voy contigo querida Naomi ¿por qué considerabas a Kate un comodín de la tribu? ¿nos puedes explicar? buenos días primero que todo considerar a Kate como un comodín yo creo que cuando inició esta aventura hablamos los que estábamos ahí y en algún momento dijimos bueno me dijeron Naomi para nosotros sería padrísimo que tú llegaras lo más lejos que se pueda y Kate dijo o sea yo no tengo la condición de los juegos y cada vez se va a poner más difícil entonces yo decía Kate o sea en algún momento se va a tener que ir porque pues ella o sea comunicamos que éramos un comodín para escalar alguien ¿no? y pero ya Flor de verdad es que he visto las redes y de verdad que en serio no me considero un cáncer de persona jamás podría hacerle daño a alguien esto de de Survivor solo nosotros que estamos acá supimos lo que se vivió ahí adentro acuérdense que esto es un juego Naomi y lo que vivieron allá adentro también es un juego hoy son personas totalmente diferentes y no se sientan atacados al contrario siéntanse felices de lo que consiguieron allá todos estamos jugando Kate y esto que te pregunto es porque seguramente lo vivieron en el juego y hoy venimos a aclararlo no a enfrentarlos simplemente aclararlo fue Julián fue Julián el que lo dijo que tú lo habías comentado muy ganador muy ganador pero también metiste ahí la cizaña ¿verdad? eso, eso muy bien dicho dijiste también Julián que el tótem no se iba a utilizar justamente por Kate lo vemos y respondes al regresar Kate y en eso la china agarre y dice no pero todo ha sido obra del destino porque también el tótem por algo no lo usé antes por algo lo usamos hasta el final en esa estrategia que no sé qué y yo así como de ¿de qué está hablando? y en eso dice porque no tuve que usarlo en ningún momento mis salconcitos siempre estuvieron bien y yo a ver espérate y entonces dije sus salconcitos pues según yo eran David Kate Kenta y ella y le dije pero a ver cómo tus salcones originales son tal, tal, tal y Kate y me dice sí y yo así de pero pues a Kate la mandaron a varias extinciones y tenías el tótem en tu poder claro como por qué nunca la protegiste si dices que porque nunca la quiso espérate cállate 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 y dice así textual 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 ay bebé yo por Kate no iba a usar el tótem ella era nuestro comodín aquí se revelan todas las verdades si ustedes vieran la cara de Naomi al enterarse del cuchicheo entre Julián y Cuchao pero contesta tú primero Kate por favor al principio yo estaba muy enojada y se lo dije a Naomi porque estaba me dolió que una persona que yo quería tanto se expresara así de mí tal vez si ella lo pensaba en un momento no tendría por qué haberlo dicho pero bueno eso ya pasó entendí que era un juego y que ella hizo su estrategia y también es válido y quiero aclarar algo también que hay mucha gente que me escribió y me dijo Kate sabemos que no fuiste ágil o no fuiste fuerte pero me inspiraste porque llegaste muy lejos Survivor no es solamente de juego es de estrategia y yo creo que el que mejor es estratega es el que más avanza de alguna u otra manera yo supe cómo hacer mi estrategia para llegar hasta donde estoy y los duelos de extinción yo los gané o sea nadie fue y jugó por mí y obviamente agradecí a cada uno de todo su apoyo pero con lo de Naomi ya lo habíamos aclarado de que solo me dolió como se expresó y si lo que no sabía Naomi es este par de chismositos no claro yo quiero hablar de eso porque sale un fragmento de algo que se platicó en frente de el río un día que estábamos Kenta, Naomi y yo y entonces me expresó eso que ella estaba protegiendo los halcones originales y fue que le dije pero por qué no la protegiste en ese momento y estaba todo mundo en otro lado los aneanos sabían de esa plática y fue cuando yo fui con Kuchao y le dije brother me está contando esto y nunca la protegió o sea dijo que el tótem salió en el momento indicado cuando lo pudo usar antes Kuchao dices que nunca la quiso o al menos lo dijiste en el juego claro que lo dije y no lo niego la verdad lo decíamos porque nos gustaba platicar y meterle un poquito de salsa al asunto porque sabíamos que se había dicho y sabíamos que podía generar un poquito de controversia y pues estábamos jugando nuestro juego ahora prepárate Julián prepárate Julián porque Kuchao tú consideras a Julián un gran amigo ¿verdad? ay no recuerdas ¿recuerdas alguna ocasión? ya nos van a romper la amistad ¿recuerdas alguna ocasión en la que te sentiste traicionado u ofendido por él? sí ¿cuándo? no me compartió hamburguesa a ver vamos a ver el momento vamos a verlo cuando nos abrió de la hamburguesa en Survivor todo se vale y creo que cada quien está jugando su juego y hoy con lo que pasó con Julián sí estoy ofendido van a ser David y David bien bueno ahí están entonces los dos invitados de Julián creo que en estas instancias de Survivor hubiera estado más rico una plática entre amigos Kenta, Julián y Kuchao que ir a buscar una estrategia una cena con los Davids que para mí nada que ver en esa esa tripleta aquí está lo traicionaste Julián no claro que no veníamos de una cena que perdimos como equipo con David y Capitán ellos habían ido a cenar unos días antes a un restaurante y en ese juego habíamos platicado Kenta y yo que sí que si uno de los dos ganaba le ofrecía al otro la cena pero la realidad y lo dije en ceremonia nosotros habíamos quedado muy dolidos de esa cena ellos habían llegado de un restaurante unos días antes muy felices le había dado yo una paella también a Kuchao días antes y a los que no les había ayudado ninguna recompensa eran a David Alcón y a David que la verdad a David Alcón nadie creo que le dio ninguna recompensa en esos días creo que fue el único y a Kata tampoco hablando de traiciones a ti te di dos a ti te di dos a Kata ya no estabas en esa semana a ver porque estamos hablando de traiciones así que voy con Cintia a ver Cintia consideras haber vendido a Sadi al mandarla al duelo de la eliminación yo no no la verdad no 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 te vendió o no te vendió protegió a otra persona yo quise proteger a él porque sabía que venían por él y dije si yo sé que van por él o por mí te voy a nominar pero 10 minutos antes del consejo alguien me hizo esto y me dijo Sadi no voy a votar no te dije no mienta mentira no 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 te sentiste protegido estoy ya casi despidiendo te sentiste protegido por tu amiga si por supuesto Cintia y yo tuvimos una amistad muy real muy sincera creo que es la mejor amistad que se hizo en este Survivor y obviamente ella y yo siempre estuvimos conectados y tratando de cuidarnos uno al otro o sea llegar juntos el más bueno de todos ya vieron quién es David no porque me nominó gracias gracias a todos por haber estado aquí sé que el choque es muy duro para algunos de ustedes que vienen llegando pero que no se les olvide todo lo que se dijo adentro y afuera es parte de un juego discútanlo enfriéntenlo pero gócenlo son todos ustedes todos unos ganadores gracias por haber estado con nosotros este fue el consejo post-mortem de Survivor continuamos con más en Venga la Alegría arriba we we want to get it bueno a los destrampados que están haciendo fíjate que no hay nada en la vida más sabroso mi querido güero estará de acuerdo conmigo amigocha que hice a chacharear a algún lado que mejor que los tapalapas a comprar cosas antigüedades hay de todo y los wibwiriski se fueron a meter ahí para ver qué compraron, qué nos trajeron. ¿Qué nos compraron? A ver, bien, nos vamos con ustedes. ¡Wibwiriski! Mis queridísimos amigos, nos encontramos en Apatlaco, en Iztapalapa, Ciudad de México, y este día les vamos a mostrar cómo chacharear en Apatlaco, Chihuahua. La chachareada destrampada. Eso, venga. ¿Para qué nos alcanza con 100 pesos en la chachareada, Oscarín? Ese está bueno, José. ¿Ese cuánto es, Karim? 30 pesitos. ¿Y qué es? Es un florero. ¿Un florero? Veanlo nada más. ¿Esa cuánto? Igual, 30. ¿30? Pues mira, ya me voy a llevar yo la guía de la armónica, mi florero y mis mochilajos. ¿Ahí cuánto llevamos? 50 pesos. Pero no vayas a pagar todavía, no vayas a pagar. No, es que me gustaron estos. ¿Cuáles? Estos me gustaron. ¿De qué número son estos? Del 7. Yo soy del 7. ¿Sabes que al rato tenemos una cena de esas lujosas? ¡De a cenicientos! ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Hasta la baba se le queda de la señora, ¿eh? Chihuahua, ¿eh? ¿Cuánto por los zapatos? 80 pesos. ¡80! ¡Ya le subió! ¡Ya le subió! ¿Y si le dejo a esos? ¡No, no, no! ¡Esos, no! ¡No, espérate! ¡Esas cochinadas! ¡No! ¡No tiene tus cochinadas! Quiero que vayan amigos porque en este momento llevamos una mochila, llevamos un florero, dos libros de armónica y también tenemos unos zapatos. ¿Por cuánto va a ser? ¡100 pesos! ¡100 pesos ya! ¡100 pesos! ¡Ahí va! ¡No, hombre! Ya llegamos a otro puesto, amigos. Miren, vean, una computadora. ¡Mira, mira, mira! ¡Un Disman! ¡Ah! Con eso escuchábamos música. Vete, ¿eh? Aquí ponías el CV, miren. ¡Miren! Para todos los niños que nos están viendo, esto se llama Disman. Y era portátil. Aquí lo cargaba y lo traje. ¡Ah! ¡No manches! Miren, lo acaban de encontrar, Karim, para medir la presión. Si jala, si jala, no lo llevamos, ¿eh? Si jala, no lo llevamos, ¿eh? A ver, dale. A ver, va. Ahí está, ahí está. 120 de presión, Jorge. 120, 87. ¡Ah! Estoy bien, estoy bien. ¿Cuánto lo menos? 150. 150. 150, Karim. 150, 150. ¿Qué número calza? ¿Qué número calza? Tres. Karim, búscate el tres, búscate el tres. Búscate el tres para la señora. A ver, a ver, a ver, chequeselo, señora. A ver, pruébeselo, señora. A ver, pruébeselo, señora. ¡Órale! En este momento, Karim le está poniendo el zapato y ¿qué pasó? ¡Le quedó! ¡Le quedó! El Vals, el Vals, el Vals. Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás. ¿Eso es cuánto? 50 pesitos. ¡50 pesitos! ¡50 pesitos! ¡Nosotros te los regalamos! Ahí estamos a pagar, ¿eh? Nos llevamos los zapatitos y el medidor de la presión, ¿eh? Mis queridos amigos, pues vean, encontramos ocho artículos. Gastamos 300 pesos. Eso nos hubiera costado alrededor de 2,100 pesos. Pero aquí en La Chachara, ¡usted se surte! Recuerden, nosotros somos los destrampados, llegamos a su colonia y que venga la alegría. ¡Muy bien, sí! ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Viva! Comienza una nueva ilusión, nuevo mes. ¿Es verdad que ya se canceló el castigo? No, no es verdad. Lo escuché del productor. De hecho, este día, en un ratito nada más tenemos el castigo y lo van a disfrutar. Ustedes, no los del pueblo. Pero lo importante es el público. ¿Son las cajas o es otro castigo? Es sorpresa, es sorpresa. Pero, ay, ¿cómo está el clima? Vayan pensando en eso, nada más. ¿Hace frío? Sí, hace bastante. Ay, qué mal. ¡A jugar! ¡Venga! ¡Pero pelotijera! ¡Espérate! Otra vez pierde el pueblo. Eso se llama mal y de malas. Mal y de malas. Falta que se les larga llover. Vamos a dar la vuelta. Vamos. Claro que sí. La actitud no la pierden. ¡No van a ganar! ¡Uno! ¡Vamos, caras, no vamos a ti! ¡Venga, no! 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 No es un buen augurio. Oye, ya, tranquilo, ¿eh? Yo te digo, me gusta motivarte. Es para motivarlos. ¿Te ves más joven? Es que me quité la barba. Es que me quité la barba. Mucha suerte. En 10 segundos. Me quité la barba. Me quité la barba. ¡Esto es azul! ¡Es azul morado! ¡Azul morado! ¡Azul casi morado! Vamos, ahora sí, tú. ¡10 segundos! ¡10 segundos para empezar el mes! A partir de ahora. Sí, a ver. ¡Por favor! La primera. ¡Yo! ¡Te! ¡Te! ¡No te! ¡No te lo! ¡No te lo recibo! ¡No te lo pido! ¡No te lo pido! ¡No te lo pido! ¡No te lo perdono! ¡No te lo perdono! ¡No te lo perdono! ¡No te lo permito! ¡Ah! No te lo permito, qué mala cosa, digo no, no, tenía poco tiempo, vamos a ir con eso. ¿No haces permitir? Tenía poco tiempo, vamos, no te lo permito, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es robo! Primer robo del mes por ende de la semana. ¡Vámonos, Ricardo! Veinte segundos para robar a partir de ahora. ¡Vámonos! Son cinco. La primera. El. La segunda. ¡El caballo! ¡El jinete! ¡El jinete sin cabeza! ¿De? De la casa. ¡El jinete de la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Roger! ¿Qué está pasando? ¡Qué bueno, porque voy a estar aquí! ¡Qué tiempo! ¡Están bajando sus pies! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Película, dos! ¡Película! ¡La Locomotora! ¡Punto! ¡Ya supérame Porque yo ya te olvidé ¡Claro que sí! ¡Un saludo para toda la gente que ha visto un oso en Monterrey, Nueva León! Porque hay muchos osos, sobre todo en redes sociales. ¡Venga! ¡Dos, chinitos! ¡Ahí va! ¡El chino! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuatro es bueno! ¡El chino tiene buena muñeca! ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Porque está soltero! ¡Porque lo acaba de tirar así! ¡Porque le va a usar! ¡Puede partir! ¡En 20 segundos! ¡Apocinar! ¡Apocinar! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡La primera! ¡Él! ¡La! ¡La casa! ¡La casa! ¡La ciudad de la furia! ¡Los locos! ¡Juntos! 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 Es otro verde, pero vamos a tomar lo que está combinado. Y aún así... Llegaste muy rápido. Porque es que me daba miedo. Qué impotencia este chavo. Atención. 20 segundos. 20 segundos. Hasta ahora, 100% adivinado en este día. 20 segundos a partir de ahora. Cuatro, canción. Lluvia, tormenta. Lluvia, lluvia. Lluvias, lluvias. Planas, suaves, la... Lluvia en la ciudad. Lluvia en la ciudad. Lluvia, tormenta en la ciudad. Calma en la ciudad. Lluvia sobre la ciudad. Lluvia en la ciudad. Lluvia sobre la ciudad. ¡Junto! Nada ha cambiado. Que haga el castigo solo. ¿Cómo está el marcador? 3 a 1. 3 a 1, favorito. 9 sobre la ciudad, no la adivinaron. Vamos, Cris. Cris sigue muy combinadita. No ha salido el 2. Pero puede partir. Atención. Llueve. 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora, sin conocer la primera, nada, sin lugar para los débiles, sin lugar para el amor, punto. Yo, me parece que el pueblo se enteró del castigo sorpresa y anda decaído, anda decaído, vamos a ver, 4 a 1. Los espero el 28 de octubre en Duplom, ya están los boletos a la venta, gran estreno este musical que tiene 11 nominaciones a los premios Metro, entre ellos Mejor Musical del Año. ¡Musical! 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 ¡Venga! ¡Uno! ¡Me gustó tu esencia! ¡Ay! ¡Sí, hay que levantar antes estos tres! ¡Aquí uno! ¡Uno! ¡Y saca otro tres! ¡Mariano! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Uno! ¡Qué mal! ¡Se ha salido el dado! ¡Ese dado anda loquita! ¿Para qué tocas el dado, Mariano? ¡Se te está diciendo! ¡Se te está diciendo, Mariano! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¿Cuándo se va? ¡A partir de ahora! ¡Pobre! ¡PUNTO! El dinero, dinero, ese ha sido el enfoque Querido en el mundo y amado en los bloques Yo creo en el higiene, los chavos pa' el pote La banda, el dinero, un saludo a toda la gente que vende lotes Claro que sí, un saludo pa' todos ellos El lotero, yo te quiero 4 a 2 favorito Oigan, todavía hay vida Dale, dale Ya también están a la venta los boletos de un acto de Dios Con descuento en conocida plataforma Ticketmaster para el 28 de octubre Todos los viernes, teatroció en un acto de Dios Con Superman y Maniwis de Arcángeles Pero hay descuento hasta el 27 de octubre 20% de descuento, está muy bueno En el maestro de los tickets Y que el favorito vaya al estreno Porque nosotros vamos a ir a Pro ¡Dos! 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 ¿Podrías partir? Puede partir ¿Puedo partir? Ya me veo mojado ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? No, no, no Que te va a dar muy bien el segundo 20 segundos Mucha buena ¿A cuántos? Puede partir Tan barato, tan barato A partir de ahora Es película, vamos a ver, somos dos La primera ¡Ojos! ¡Ojos aquí! ¡Ojos tiquitos! ¡Punto! 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 Because I'm the happy club alone If you feel like a room without a roof Because I'm the happy club If you feel like happiness is the truth Because I'm the happy club alone If you know what happiness is ¡Qué, que, capi! ¡Lo robaron aléjite! ¡Bienvenido a tu señor! ¡Do la aclaro! ¡Andale! ¿La aclaró? ¡Gracias! ¡Lo rob kon eléjite! ¡Le robaron aléjite! ¡Lo robaron aléjite! ¡Gracias! ¡Lo robaron aléjite! En Querétaro, auditorio José Partido Domínguez con mi show de stand-up. Esto no es para toda la familia. Pura la esperada de la buena. Es en octubre, es en octubre. En octubre, sí, 8 de octubre. ¡Es robo! ¡Ah, sí, sí! ¡Ando mal, ando desconnectado! ¡Sí, sí, 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 sí. Déjenos que nos ve todos los días. ¡Saludos! ¡Besos! ¡Órale! ¿Estás haciendo comerciales aquí? ¿Estás? Síganme en arroba pato borguetti. ¡Vamos! Chicharrones lupitas. Los mejores chicharrones. ¡20 segundos para robar a partir de ahora! Pasión, cinco, la primera, la... La segunda, la rica, la rica, la rica, la rica, la rueda de la fortuna. La fortuna. La fortuna de los... La rica. La rica. De la... De los... De los... Pobres. De las flores. La rica. ¡El suicidio de las flores! La suerte no es. La rica. Pueden robar... Dos. ¡Arriesgue! La finta de las flores. La suerte. La feria de las flores. ¡Hizo una feria! y luego hizo la feria hizo todo 5 a 2 esto se acabó me parece atención tendrán 20 segundos prácticamente para liquidar el pleito 20 segundos a partir de ahora no sabemos son tres la primera no la segunda no la el la al no no lo no lo entregues no lo expidas no lo firmes no lo devuelvas no lo juegues no lo empaquetes no lo archives no lo intercambies no lo intercambies no lo intercambies no lo hagas vamos 5 a 2 necesitan casi un milagro moderno sálvanos William uno uno último turno por equipo uno 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 un cinco uno Como tú quieras, como tú quieras, siéntelo, 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 si lo sentiste, cuatro, recuérdenme el marcador, cinco, dos, pasarían al frente, si la adivinan y pueden robar, vale cuatro, otro, atención, veinte segundos, veinte segundos, a partir de ahora, la primera la segunda la tierra la tierra la tierra la tierra está llorando punto ahí está Laura G la reina de las redes sociales eso es Algo impensado, pasaron al frente, pero aquí Sergio puede empatar o, con un 2, incluso ganar. 10 segundos. Tenemos 10 segundos. 10 segundos para empatar. 10 segundos para empatar. A partir de ahora. La primera. Ideas, pensamientos, recuerdos. La segunda. Mi, mi, mi. Soy tu típico. Soy mi frangato. Mi pareja. Soy débil. Débil, débil. Eres mi debilidad. Punto. Ese botecito, ese botecito. Ese botecito, si no se mueve, se oxida. Ese botecito, ese botecito. ¡Un robo de los enjuagos! ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Muévele, nena! ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Muévele, nena! ¡Ya nula el castigo! ¡Ya nula el castigo! ¡Ya nula el castigo! ¡Ya nula el castigo! No, pero sí les puedo confirmar que todas las casas de apuestas se fueron a la quiebra en este momento. ¡Gana el pueblo! ¡Gana el castigo!